Y con la firme intención de cumplir sus destinos, zarparon rumbo a su largo viaje. Y sin permitir que nadie consiguiera disuadirles de abandonar su hazaña, partieron en busca de su sueño. Solo creo en lo que puedo ver, el camino que ahora se abre ante mí, no me importa lo que ellos dirán, por mi parte yo pienso continuar. Y voy a explorar el mundo que hay ante mí, con la fuerza y la pasión que tú me ayudes a sentir. Hasta el final llegaré, lo voy a perseguir, mi sueño se hará real y estarás tú. No hay nada imposible, créeme, si lo persigues ya. Hasta el final llegaré, lo voy a perseguir, mi sueño se hará real y estarás tú. No hay nada imposible, créeme, si lo persigues. Hasta el final llegaré, lo voy a perseguir, mi sueño se hará real y estarás tú. No hay nada imposible, créeme, si lo persigues ya.